El infierno En las entrañas de estos elementos Donde somos torturados Y permanecemos siempre El infierno no tiene límites Ni queda circunscrito A un solo lugar Porque el infierno es aquí Donde estamos Y aquí donde es el infierno Tenemos que permanecer Cuán falso fue tu amor Me ha engañado El sentimiento aquel Que era fingido Solo siento Mujer Haber creído Que eras el ángel Con el que había soñado Aunque te bendecen Noticias grata No por eso Te odio Y te desprecio Aunque te conmigo Como oro Y con la plata De materia De comprar Y con el que había soñado Y con el que había soñado A que se pongan Más barata Más barata Tú estás fundida Más barata De presión Y con el que había soñado 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 ¡Gracias! 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 No puede ser. No puede ser. Hija, despierta. Ya lo oí. ¿Será posible? ¿No oyes eso? Es el camión de Pancho. ¿Quieres que venga? Yo sabía que esto iba a suceder. Él dijo que un día iba a regresar. No se asuste, papá. ¿Y cómo quieres que no me asuste? Si es un bruto. ¿Está todo bien cerrado? ¿Pusiste la tranca? Sí, está todo bien cerrado. No puede entrar. Esta noche no vamos a poder abrir. Ahora ya se va. ¿Y si abrimos luego, qué? Ay, papá, duérmase. Ay, es muy temprano. ¿Cómo quieres que me duerma? No digas tonterías. Pues entonces cálmese. No es para tanto. Siempre supe que iba a aparecer. Pero me hacía ilusiones pensando. A lo mejor ya no regresa nunca. Son las siete de la mañana. Duérmase. No sea collón. Me enloquece. ¿Cómo crees que me voy a poder dormir? Ay, no. Ya se fue. Ya no se dio el camión. A lo mejor ya no regresa, ¿eh? Duérmete tú que puedes. ¿Eh? Ándale, pero ya no muela, ¿eh? Ay, es que estoy tan nerviosa. Duérmete si quieres. Pero no me sueltes la mano. No, no, no. Hola, cuñado. ¿Qué ya no saluda? Caray, Pancho. ¿Cuánto tiempo hacía que andaba afuera? Bueno, como un mes y medio. No, como dos meses. ¿Y esas fachas? ¿Qué? ¿Siempre vamos a seguir siendo cordioseros? No, hombre, es que me fleté manejando toda la noche. Míreme a mí, ¿eh? Si yo nací más pobre que usted. ¿De a poco por eso ando mugroso? No, ni hablar. Te digo. Si ya está dueño de tu propio camino, eres. Mira, sírvele algo al señor que viene en la ayunas. Voy, patrón. Ándale. Ya vengo retrasado, pero, pues, quise venir a saludarlo antes de irme a mi casa. ¿No será que pasaste por las huilas? Mira, ya que vienes tan mugroso, ¿por qué no me mueves unos tablos que tengo allá afuera? Sí. Si puedes, digo. ¿Cuáles son, tú? Hay esos dos que están afuera. ¿Cómo que no? A ver. Me voy. Pinche olivo. Mira nomás, está más muerto que... Antes de que vengan las lluvias, agarro la bomba de la gasolina, me la llevo y... ¡Ay! ¡Ahí les voy! A la mierda con este pueblo. No seré yo el último que se vaya de aquí. Hola, ahí están. Oye. ¿Dónde puedo lavarme la cara? Esta pinche vida ya se acabó. Para algo trabaja uno, ¿no? Mi gasolinera nueva ya está jalando bien. ¿Y cómo está, Emita? Ah, ya. Qué bueno que la menciona, porque yo quería decirle una cosa. Yo creo que ya es hora de que usted y su mujer piensen en mejorar, ¿no? Aunque solo sea porque es mi hermana. ¿Cuánto dinero traes? Más bien poco. Agarré algunas chambas, pero pagan re mal. Es que, Emita, había una casa... Con treinta mil pesos alcanza para el enganche. ¿Me pones a mí de aval? Es una casa bien bonita. Yo le prometí a mi hermana que te iba a convencer. ¿Que me iba a convencer de qué? Pues, ¿de qué iba a hacer? De que el dinero que trae sea para el enganche. Y luego, las mensualidades del camión. ¿Ya sabe usted cómo es, don Alejo? Ya te falta poco. Le has estado pagando, ¿no? Seguro. ¿Cómo cree? Siéntate. Entonces vámonos de una vez para San Juan y así le damos la noticia a tu mujer. Ay, no espérate hombre, si hoy es sábado y pasa el tren. ¿Qué ya no pasaba? Nomás una vez por semana. Y es el día que abren la oficina para el trámite de la venta de este mugre lugar. Mejor me acompañas y luego nos vamos para San Juan, ¿no? Me voy a echar un sueñito. Ya verás, Pancho, cómo vamos a salir de pobres. Ay, tú y tu mujer ya no pueden seguir durmiendo en el otro cuarto que tengo en la casa. No, es que mis hijos ya no quiero tenerlos en mi recámara. Están muy crecidos y me espían los desgraciados. Es que usted se mueve mucho, hace mucho ruido como chivo viejo. Chivo usted. Hay que empezar a vivir como la gente decente. Y te rasuras antes de irnos al almacén. No. Yo no voy. ¿Por qué? Pues de seguro que por ahí se aparece un alejo y... ¿Y qué? ¿A poco le tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Y qué? ¿Será que no quieres que te vean por ahí conmigo? No digas eso, cuñado. Ese viejo infeliz que quiere especular con todo. Si no fuera por don Alejo, yo no tendría que vender este changarro. Pero él está empeñado en que este pueblo se quede sin gente. Válgame. Ni un animal se duerme más pronto que tú. No. Yo me había hecho la promesa de no arreglar el vestido rojo. De no surcirlo. Así, si no estuviera arreglado, el Pancho no iba a volver. Pero volvió. Mira lo que me hizo ese barbaján. Eso ya está muy fregado. ¿Tú crees? Es un hilacha. Yo creo que con los solanes se disimularía un poco. Yo no tengo hilo rojo. Infeliz. Hace más de un año que me lo rompió. Usted lo anduvo provocando, ¿no? Sí. Me gustaba. ¿A poco crees que no? Un hombrón tan hombrote. De verdad yo creí que era bueno. Bruto, pero bueno. Con esas manotas. Si viene, le va a pedir que baile. Poco, hombre. Para que después arme su desmadre como la otra vez. Si no fuera por don Alejo. Te digo, no es que sea miedosa. Pero yo le ve la cara de quererme hacer quién sabe qué. Usted baile si se lo pide. Peor es que ahora sí le haga quién sabe qué. Jamás de los jamases. Yo no le bailo a ese bruto. Mira nomás. Yo esto lo hago para los amigos. Para los caballeros. No para los pelados como ese que le apesta las patas. Yo no tengo hilo rojo. Cloti. Cloti. Óyeme. Manuela. ¿Qué quieres? ¿De casualidad no tendrás hilo rojo? No. ¿Qué hora es? Ya es tarde, Clotilde. A mí se me hace que es temprano. Qué temprano ni qué nada. Ándale, levántate y hazme un café. Que es lo único que sabes hacer. Lucy. Lucy. Asquerosa. Ay, Manuelita, ¿qué quieres? Qué Manuelita ni qué nada. Ay, chata, déjame dormir. De seguro que tienes guardado hilo rojo. Dámelo. ¿Qué traes? ¿Te caíste del catrio o qué? Oye. Es que el Pancho anda por el pueblo. Y como me la tiene sentenciada. Ay, Manuelita, tienes que tener mucho cuidado. No te vaya a desfigurar. Todo porque en esta casa no hay un hombre que nos proteja. Me dejas que me dé una manita de gato. Me dejas, ¿verdad? Todo tuyo, corazón. Gracias, santa. ¿Sabes qué, Manuela? ¿Qué? Para mí que alguien nos echó la sal. Ay, no me asustes más de lo que ya estoy. Cuando yo vi entrar en esta casa a la clota y yo me dije, puta triste, puta de mal agüero. ¿Y tal vez historia tú? ¿Cuánto hace que entró? Como un mes. Y no más mira. ¿Y por qué no solo advertiste a mi hija? Pues, ¿por qué no diga que soy mala amiga? Yo le dije a la japonesita, ay, hija, esta nos va a echar abajo el prestigio de la casa. Ay, Lucy, parece que vives en un chiquero. Ay, cállate, japonesita, que el gordo que entró al último me revolvió todo el cuarto. Dile de la sal. Ah, sí, es la cloti. Yo creo que nos ha traído salazón. ¿Crees que sea cierto tú? Podríamos sacarla de la casa, aunque solo fuera por unos días. No, papá, no sea malo. ¿Qué culpa tiene la pobre? Y tú, Lucy, ya párale. ¿Qué? Si yo no mal lo digo por el bien de la casa. Japón, ¿qué tal si es cierto lo de la cloti? Tú, a ver si dejas de ser tan puerca. Y usted, venga pa' acá afuera. Dime, Japón. Anoche me mandé un recado, don Alejo. Que esta tarde va al almacén y que quiere hablar conmigo. Que me tiene una buena noticia. ¿Qué podrá hacer, Dios mío? Se me hace que ella consiguió lo que queríamos. ¿Tú crees? Yo no lo creo. Bueno, lo que usted piensa no cambia nada. Además, aprovecho pa' decirle a don Alejo que nos proteja del animal ese. Ay, sí, hijita linda, sí. Él es el único que puede ayudarnos. ¡Manuela! Aquí está tu café. Que le diga, patrón. Apenas acaba de entrar. Sí, cloti, ahí voy. Pobre flaca. Primero la decides y ahora quieres que la regañe. Cloti, chula. Me dijiste que no tienes hilo, ¿verdad? No, Manuela. Sino azúcar. Que me engordes. Qué buena eres. Mira. Mi hija quiere que me llames de otro modo. Solo delante de ella. ¿Entiendes? Patrón. Dime, patrón. Y entre nosotros, pues, es más rico que me digas, Manuela. Óigame. ¿Pero qué razón de estar aquí? ¿Qué se cree que es esta casa? No te pongas así, japonesita. O sea, yo no quería quedarme, pero me fui durmiendo, durmiendo. No, no, no. Ahora tenemos que hacer otro tipo de cuentas. No traigo un centavo. Anoche se lo di todo a usted mismita. Si cree que esta casa es hotel, pague como si fuera hotel. Son 60 pesos. Yo me hubiera divertido más con usted, pero... usted nunca quiere, es bien seria. Seré puta como las otras. Pero me meto con el que quiero. Es un y hablar. Y ahora pague. ¿Está bien 50? Sea gente, japonesa, de mi chance. No me digas sí. La japonesa era mi madre. La japonesa grande. A mí dígame como se le pegue la gana, menos así. Ya me quedé sin lana. La próxima vez serán 60 pesos. Y si tenemos luz eléctrica serán más todavía. Ya está de malas. Yo por si mi hija te pregunta, que me fui a casa a la grudevinia por hilo rojo. Y otras cosillas también. Y luego hablamos tú y yo, ¿eh? Bueno, ahí nos vemos después, ¿eh? Ándele ya, nos vemos. ¿Por qué anda tan sangrona? Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le va a pasar? Esa no goza con los viejos. Por eso nos tiene ojeriza. ¡Rudo! ¡Sorpresa! Ay, Manuela, qué susto me diste, mujer. Es que cada día estás más sorda. Y más bonita. Ya te verás a mis años. Los lenguas se tegan chicharrón, vieja perra. Ludovina, corazón. ¿No tendrías hilo rojo que me prestes? Eso no se presta. Se regala. Porque luego nomás me devolverías el carrete y no el hilo. Ay, qué buena, mi ludito, que me va a regalar hilo rojo. Aquí está. Esa está. Qué lisa eres, niña. Pero búscalos tú, porque yo ya no veo nada. Cuántos ojos distintos. Cuéntale algo de don Alejo. Mira, esos eran los hilos de Blanquita. Pero como a ella ya no le da la cabeza para coserla. Don Alejo dejó que yo me los trajera. Pobrecita doña Blanquita. Se enloqueció desde que se le fue su angelito al cielo. Si quieres, ahí hay muchos hilos de colores. Búscalos tú. Está peor que yo. No, si ya los tengo aquí, ludito. Los estoy escogiendo. Qué lista eres, Manuela. Y qué inteligente. Qué lástima que te gusten tanto esos hombres tan malos. A vieja como yo, tú no vas a llegar nunca. Ay, cruz diablo, bruja. Oye, oye. ¿Eh? Hablando de sinvergüenzas. Cuando vas a casa de don Alejo, ¿no te dicen nada de Pancho? ¿Pancho? No sé quién es Pancho. Ay, qué olvidadiza. Pancho. El de las manotas como piedra. Ese que me rompió el vestido. No, no sé quién es. Además, ¿qué esperabas de esos hombres? Que nada más van a casa de las Huilas y todos son remalos. Yo antes no las quería. Pero ahora, como en este pueblo ya casi no queda gente, pues por lo menos ellas están ahí. Y la Cloti es muy buena. Acuérdate de Pancho. El del camión. Ay, ya estás muy vieja para estar pensando en hombres. Todavía estás chiquita. Cuéntame de la Cloti. Esa pobre flaca es muy buena. Sí, muy flaca la pobre. O sea, ella te quiere mucho y dice que tú la dejaste que se quedara ahí. Pues sí. Yo dije que si la Cloti no tenía éxito en el salón, podría quedarse de criada. Pero en la noche, tarde, cuando ya están bien atalantados por el trago, nos faltará quien se la lleve para adentro. No mueres. Te gustan los hilos, pero no te los vas a llevar todos. No, a uno solo. ¿Cómo crees? Le debes centavos a un alejo. ¿Quién? ¿Qué centavos? Ese que tú dices. Pancho Vega. El mismo. ¿Cómo sabes? ¿Qué te está haciendo en el dedo? Nada. ¿Cómo sabes? Porque yo lo conozco desde chiquito. ¿No lo estarás confundiendo? No. Era hijo del peor más antiguo de don Alejo. Pero él lo quería mucho como si hubiera sido su propio chamaco. Y siempre se lo llevaba a la fuerza a la casa grande. El niño no quería ir, aunque yo le daba dulces. A él no le gustaba porque tenía que jugar con la moniquita, con la niña, a macarla y llevarla en su carrito jalando como si fuera un caballo. Y a él no le gustaba. Se iba a esconder al campo, pero siempre la encontraban y tenía que jugar con la niña, siempre enfermita, la pobre. ¿Y ahora todavía don Alejo lo quiere? Lo quiere ver muerto porque nunca quise estudiar ni ser doctor. Un día se fue. Allá de algunos años volvió. Entonces ya don Alejo le prestó centavos para que comprara su propio camión. Ese Pancho tan ingrato que no ha ido a verlo nunca. ¿Por qué comes tan poco, Alejo? No es cierto. Si comí, tú estabas distraída. Sí, a veces estoy distraída. Pero veo que ese plato no lo tocaste. Con mi parte mantequilla, tú no me viste. Es el coche del administrador el que está entrando, ¿verdad? No sé cómo puedo darte cuenta, Blanca, de veras. Si como yo te pasaras todo el tiempo encerrada, aprenderías a reconocer el menor ruido. Blanquita, tú eres muy inteligente. Eso es lo que pasa. Estás cansado. No trabajes mucho. Bueno. Don Alejo, ahí está el administrador. Voy a atenderlo. Llévame más café al despacho. Sí, pero no tomes más de una taza. Buenos días, Enrique. Muy buenos, Don Alejo. ¿Qué problemas me trae hoy? No me levanté de buenas. ¿No se siente bien? Bueno, con pocas ganas de tener problemas. ¿Pero qué voy a hacer con todo este papeleo que se me viene encima? Estuve en la capital y todo va perfectamente. El consorcio quiere comprar y su precio está aceptado. En principio, quiero decir. ¿El cacerío completo? Eso sí, por supuesto. Si no tienen la extensión completa para tirar todo abajo, no hay trato posible. Ya, pronto va a estar listo. El problema que tengo ahora son los inspectores. Claro que cuando ellos vienen se le da su mordida y quedan contentos. Pero es muy difícil justificar que el olivo esté sin luz solo porque hay un desvío de cables a San Juan. Ya hace tiempo andan diciendo por ahí que lo van a arreglar todo en un ratito. Que los técnicos llegan en la mañana y ya para la tarde lo dejan terminado. Si hubiera alguno, no se iría nadie de este pueblo. Creo que ya no más le queda por comprar la casa de las muchachas. Todavía no he hablado con la japonesita. Pero no hay problema. Si se resiste a vender la casa, la cerramos por escándalo o por lo que sea. Por escándalo se la puede cerrar en un santiamelo. La muchacha va a tener razones. Y si no, la ley nos ampara. Es buena gente y no pondrá dificultades. ¿Y estos otros papeles? ¿Qué no me los trajo antes? Son las formas para su testamento. Eso lo tenemos que hacer algún día, don Alejo. Ay, no tengo humor para pensar en esto. Es muy sencillo. Como no hay herederos... Claro que no hay herederos, señor. Y eso simplifica mucho la cuestión, ¿no es así? Perdón, no lo dije para molestarlo. No me gusta hablar de testamentos. Si usted tuviera mis años sabría por qué. Toda mi vida he luchado por mantener este patrimonio que no le quité a nadie. Buenos días. Y déjeme decirle... Buenos días. Perdónen ustedes. Y déjeme decirle otra cosa. Siéntese. Este patrimonio fue el de mi padre, el de mi abuelo. Me lo quisieron reducir con leyes. A toda cosa. A ver... Pero yo lo agrandé en vez de reducirlo. Aquel préstamo a nombre de Vega por un camión sigue sin documentarse, ¿verdad? Sí. ¿Para qué pregunta? Es un caso especial. Vi su camión en el pueblo. El camión de Pancho. Pancho. ¿Cuánto hace que no viene? Tienes que ir a buscarlo, Alejo. Así lleva la niña que tome un poco de aire. Gracias por el café, Blanquita. Pero tenemos mucho que tratar. Pero está bonito el día. Y tú sabes que Moniquita se entretiene jugando con otros niños. Bueno, ya está bueno. Basta, Blanquita. Pancho es un niño muy bueno. Y a la niña le gusta que él jale del carrito con la fuerza de hombre que tiene. Y mientras Moniquita toma aire puro. Yo me ocupo. Pero ahora déjalos un momento nada más. Sí. Perdonen que los haya interrumpido. Ay, no, no me vaya a soltar esos tigres, don Alejo. Que los agarren bien fuerte. No te hacen nada si yo no lo mando. A ti no te echo unos perros. Pero no pierdo las esperanzas. Preso, debían de mandarlo para andar con fieras. Tiene usted mala cara, ¿eh? De seguro anduvo de farra. A su edad. No le digo. ¿Qué te traes que corres tanto? ¿Tras de quién andas ahora? De nadie, don Alejo. De nadie. Estoy hecho una santísima. Virgen y mártir. Pues mejor te cuidas porque anda suelto un perro. Peor que estos dos juntos. Ya vio a Pancho. Y parece que cuando te alcance, te va a dar una señora madriza. No, por favor. No me asuste todavía más. ¿Se acuerda cómo me torció el brazo? Y ya me andaba retorciendo el pescuezo. Si no hubiera sido por usted, quién sabe si me desfiguraba. Y no sabes todo lo que anda diciendo ahora. Ay, ¿qué? Dígame. Dígame. Cosas. Y yo no sé bien qué. Ay, ¿qué? Por favor. Reinaldo debe saber. Dime, Reinaldo. ¿Qué anda diciendo Pancho? Uy, que te va a montar bien montada. También a la japonesita. Y si quedas viva, ahí entonces vas a ver lo que es bueno. No. No es cierto. Ustedes me quieren asustar. Mira, mira. Manuela, no tengas miedo. Yo te voy a proteger. ¿Entiendes? ¿De veras, don Alejo? No pienses más en eso. Que yo le voy a decir a Pancho que te respete. Y lo hará porque yo se lo digo. Y punto. Ay, gracias. Usted es un santo patrón. He estado pensando. Y no sé qué hacen tú y tu hija en este pueblo sin ningún futuro. Si yo les comprara la casa, se podrían ir. ¿Qué te parece? No bromea, don Alejo. No. Hablo en serio. Si quieres, te compro la casa mañana mismo. Y nos iríamos lejos de esos criminales. ¿Ya viste? Latoso. ¿No ves qué tengo que hacer? Como esto se abre una vez por semana, se me amontona el trabajo. Pues es que si nos ven en San Juan, le van con el chisme a mi vieja. Le voy a decir a tu cuñado. ¡Lavo! ¡Lavo! ¿Verdad que tú no cuentas nada? ¿Qué? ¿Me vio cara de soplón o qué? Ándale. Ándale. Pero es el marido de tu hermana. ¿Y? ¿No sabe que perro no come perro? Ese es mi cuñado. Ya ves. Ahí está. Como marinero en tierra, pues, Pancho. Por la cuestión de tu camión y tus fletes, una mujer en cada puerto. Tu esposa ni te verá el pólvola. Pobre. Ella no se queja. ¿Y tú? Ay, oye, si tienes tantas ganas, mejor vete a casa de la japonesita. Ya no me dejan entrar. Por revoltoso. Y lo malo es que ando bien enamorado. Claro. Yo fui a la escuela con la japonesita. Era buena. Y las demás niñas la quería. Y la maestra también. Pero ella se iba de pinta siempre que podía y no jugaba con nadie. ¿Qué hago, Lila? Yo no estoy enamorado de la japonesita. Pues, ¿entonces de quién? De la Manuela, pues. Hombres cochinos, degenerados. Vergüenza debía darles. Ay, es que es tan preciosa. Buenas tardes, don Alejo. ¿Qué hubo, Reinaldo? Don Alejo. Don Alejo. Don Alejo. Mira, japonesita, me vas a disculpar, pero tengo algo pendiente. Me mandó a llamar usted. ¿No es cierto? Sí, hija, pero más tarde hablamos. Nos ponen a luz de nuevo. Es eso, ¿verdad? Japonesita, son buenas noticias. Luego hablamos. Buenas tardes, Esteres. Buenas tardes, patrón. ¿Qué hubo, Lila? Muy buenas tardes, don Alejo. Qué milagro, Pancho. Órale. Guárdala. Vaya, bromitas las suyas, don Alejo. Pues contesta siquiera cuando te saludan. Esas bromas no se hacen. ¿Y las bromas tuyas te parecen poca cosa? Grandísimo sinvergüenza. ¿Crees que no sé por qué viniste? Yo te conseguí los fletes de la alfalfa. Pero yo mismo llamé a la compañía hace días para decirles que te lo cortaran. Mejor vamos a hablar a otro lado, ¿por qué? ¿Es que no quieres que la gente sepa que eres un sinvergüenza? ¿Y este quién es? Es Octavio, mi cuñado. Ah, sí, el que anda vendiendo la gasolinera, ¿no? A sus órdenes, don Alejo. Yo cada día veo menos. Aunque a veces es mejor. Y lo digo por ti. Vamos a otra parte. Yo soy cuñado de Pancho y delante de mí puede hablar. Aquí no, por favor. ¿Qué? Es que ahora, además de ingrato, ¿eres cobarde? No diga eso, don Alejo. Mi padre no hubiera aguantado que yo hablara así. Era un hombre de veras. Y mira el hijo que le fue a salir. Nomás por la memoria de tu padre te presté el dinero. Y solo por eso no te mando a la cárcel. ¿Oíste bien? Yo no le firmé ningún papel. ¿Cómo te atreves? Aquí le tengo los pagos atrasados. ¿Y crees que con eso me vas a contentar? ¿Crees que no sé por qué viniste? Aunque no tenga buena vista, veo bien de noche. Y a ti te conozco como si te hubiera engendrado. Claro. Te cortaron los fletes. Y vienes con la cola entre las patas a pagarme para que yo consiga que te lo vuelvan a dar. ¿No? Malagradecido. Dame esos centavos. Dame lo que digo. Yo no soy malagradecido. ¿Entonces qué eres, ladrón? Ya corte la juez, don Alejo. Estoy esperando. Está bien. Te faltan seis cuotas para terminar de pagarme. Espero que sean puntuales. ¿Entiendes? Y ten cuidado. Te advierto que tengo muchos hilos en la mano. Y no creas que porque no me firmaste un papel voy a dejar que me robes. Si te di la libertad fue para ver cómo reaccionabas. Pero contigo es inútil. Eres una bestia. Y pensar que un día supuse que podía ser de ti un señor. Mandarte a estudiar. Pero sin lástima me habías de dar. Perdóneme, don Alejo. Bueno, ya basta. La próxima vez que tengas problemas y no puedas pagarme. No te escondas. Me lo dices. Es que no había tenido tiempo. Mentiras. Es que no había podido venir, pues. No es mentira. Si te perdono lo bruto que eres, es porque así naciste. Pero mentiroso, no. Me dijeron que te habían visto por San Juan dos o tres veces este año. ¿Qué, ya no conoces el camino? ¿Qué te costaba recorrer unos cuantos kilómetros más? Hasta un animal sabe cómo llegar al lugar donde le han dado de comer. Oiga, don Alejo, pero... Usted se iba a hablar a la compañía para que me den esos filetes tan buenos, ¿no? Si tanto te interesaban. ¿Qué te costaba cumplir conmigo, hombre? Bueno, pues, usted sabe. No necesito esos filetes. Bueno, ya lo veremos. Pero como ya te perdí la confianza, pásate por la casa para que me firmes esos papeles. Ya estoy viejo y no quiero morirme dejando asuntos pendientes por ahí. A doña Blanquita no le vaya a decir. ¿Qué le voy a decir? O sea, a la pobre le gustaba tanto verte tan persignado, tan... tan buen chamaco que eras, hombre. Dime la saluda, por favor. Ya me hiciste sentirme mal. Vámonos, Reynaldo. El día es largo y... yo ya estoy cansado. Ah, se me olvidaba decirte. Parece que andas hablando no sé cuántas cosas de la Manuela. Que se la tienes sentenciada y yo no sé qué. Que no sepa yo que te has ido a meter a casa de la japonesita a moler a esa gente que es gente buena. Ya lo sabe. ¿Me permite un momento, don Alejo? Más tarde, chiquilla. Estoy muy cansado. En otro momento. Está bien, pero no se le vaya a olvidar. ¡Vamos, me lo voy a decir! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos, nos vemos! ¿Ya oíste lo que te dijeron? Que con mi padre no te metas. Tampoco conmigo. Estás llorando como una mujer. ¡Cállate, chico! ¡Suéltame, oye! ¿Qué te pasa? ¡Me mato si no te callas! ¡Me lastimas tú, tú! ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Sancho, suéltame, tú, mono! ¡Viejo mierda! ¿Por qué dices eso? Es buena gente. ¿Y cómo sabes? Con nosotros es bueno. ¿Se porta bien? Me dijo que no se iba a volver a instalar la luz. Él fue el que la mandó a quitar. Así el pueblo se queda solo. Toda la gente se larga. Es cierto. Así puede comprarlo todo y luego venderlo. ¿Yo? ¿Por qué anda diciendo eso, don Alejo? Dios castiga a los malagradecidos. No soy malagradecido. Él quería que estudiaras. Y tú no quisiste hacerle caso. ¿Cómo que no? Yo sí le hacía caso. No me entraban esos números. No podía con esos números, desgraciados. No soy malagradecido. No te ores, cabrón. Se va a arrepentir, don Alejo. Eso no se dice delante de la gente. Va mucha vergüenza que le digan bestia o no. Te mato si le dices a alguien que me viste chillando. Y tú acuérdate lo que te dijo el viejo. Que a la Manuela y a mí no nos andes molestando. ¿Yo para qué los voy a andar molestando? Pancho, vámonos. Amor, te vas de mí, traicionero. Amor, quisieras ser, seré el primero. Mi destino fatal me ha encadenado. A un amor sin razón y es mi pecado. Flor del fango yo soy. Ese es pecado. Y sin saber por qué me ha envenenado. Pancho, Pancho, soy yo. Despiértate. ¿Qué? Emita. Tenemos que hablar. ¿De qué? Primero te me despabilas, ¿no? Es que manejé toda la noche. Ven, siéntate. ¿Qué estás enojada conmigo? Pues es que yo no fui para San Juan porque antes quería rasurarme y limpiarme un poco. Espérate, por favor. ¿Cómo está el niño? Bien. Mi cuñada le va a dar de comer porque yo me vine para acá. Te extrañé. El tabo me dijo lo que pasó con don Alejo. Viejo ojijo. Por fin. ¿Te pagaste las cuotas? Sí. Nos habías echado mentiras. No sé, es que el viejo es muy sangrón. Y yo te quería dar esos pesos para la casa que tú quieres. La que me dijo el tabo. Pero en todo ese tiempo no le has pagado ni un cinco al viejo. Pues yo creí que se le iba a olvidar. Me dijo el tabo que la casa que tú querías era medio rosa. Que todas eran iguales, de colores. Ya no quedan rosas. ¿De qué color quedan? Azules y amarillas. Pancho, si era tan fácil cumplir con él de vez en cuando y ganártelo. Así le decías de la casa. Y te hubiera esperado con las cuotas. ¿Qué me va a esperar ese viejo? Ay, Pancho. Ya está bueno. Ven para acá. Tabo quiere hablar contigo. Octavio. ¿A qué lo llamas? Tabo, ven para acá. Papá. ¿Qué ya le contó? No. Díselo tú. Le voy a prestar el dinero que me pagaron por esta gasolinera. ¿Por mi casa? No, qué casa ni qué nada. Para liquidarle la deuda al viejo. Para que sepa con quién está tratando. Pero si él no pidió nada más, los pagos son cada mes. Sí, pero hay que demostrarle que en esta familia no hay tramposos. Hay que taparle la boca. Como usted es el marido de mi hermana. Y en mi familia no hay sinvergüenzas. Además, ningún pinche cacique nos va a venir a ningunear. Mi hermano tiene razón. No lo vayas a hacer pasar una vergüenza. Y se cambia. Ahí le trajimos ropa limpia. Yo me voy a llevar a Emita para San Juan. Y después nos vamos a ver al viejo. Y si no, olvídese que esta es su familia. Emita, vámonos. Nos vemos al rato. La próxima vez te voy a peinar todo para atrás, como Sarita Montiel. Ay, tú siempre anuncias grandes novedades y al final siempre me peinas igual. Y ya sé por qué. A ver, Di. Pues porque no te sabes otro peinado. Te lo admito. Este me sale muy bien porque me lo enseñó la japonesa grande cuando era yo su marida. Ay, Manuela, qué puerca. Ay, no seas malpensada, mujer. Es un decir que la japonesa y yo éramos grandes amigotas. ¿Y la japonesita qué? ¿Salió del huevo de un gallinero? Y yo qué sé. Pues estarías dormida y no te diste cuenta. Ay, sí, tú. Si la candembabia es otra que no supo ni cuándo le dieron pa' adentro. ¿Eh? ¿Pa' adentro? Te voy a dar, pero con los pasadores, ándale. ¿Ya viste lo que hiciste? Ayúdame a buscarlos, vieja cochina. Ayúdame a recogerlos, vieja loca. Conmigo no hagas bromas, Manuelita. Tantear a oscuras. Ahora sí que estamos bien jodidas. ¿Qué hacen ahí en el suelo, eh? A tu mamacita que se le cayeron los dientes. A la tuya ha de ser. Mi mamá ya se murió y bien que te quería. Además no me gustan esas bromas. A tu papá, pues. Pobrecita mi mamá. Estaría feliz y contenta si viviera. Don Alejo me trajo buenas noticias. ¿Te dijo lo de la casa? No, no, no pude hablar con él. Pero me dijo que me tenía buenas noticias. Y como sabe que lo que quiero es que nos vuelvan a conectar la luz eléctrica. A propósito. Ahí están las baterías del tocadiscos. Pobre de tu mamá, que contenta se iba a poner. Sí, contenta de que nos fuéramos todos de aquí. ¿Qué? En vida nunca sacarían a la japonesa de esta casa. Ah, ya no hablen de cosas de antes. Ya estoy bastante melancólica. ¿Y yo? ¿Qué coraje me da cuando dicen por ahí que se murió porque se tiró el vino? Se murió de tristeza. Porque el pueblo se quedó a oscuras. Ah, ya no hablen de eso. Voy a volver a adornar la casa como la adornaba mi mamá. Va a quedar re bonita. No, hijita. Lo que hay que pensar es el vender. Qué oscuro está esto. Parece del odio. ¿Quién habló de vender? Si eso es lo que quiere don Alejo. No, que le vendamos la casa. Usted nada más habla por hablar. Don Alejo nos va a volver a poner la luz como hace años. Te digo que no. ¿A poco no tiene razón la gente? Lo que él quiere es que se vaya todo el mundo del olivo y que le dejen las casas a los inquilinos. Así el viejo podrá negociar lo que quiera. ¿No ves que esa es la única casa que le falta por comprar? Mejor cállese, papá. Yo mejor me voy. Tu padre será muy puto, pero no mudo. Y por eso va a hablar. Está usted borracho. Ay, sí, tú. Ni borracho, ni borracha. Sobria, como la que más. Y yo no me pido esta oportunidad para decirte de una vez por todas que yo encantada me largo de este chiquero. ¿Qué diría ni mamá si lo estuviera oyendo? Tu madre estará descansando. Veto a saber dónde. Pero nosotras estamos vivas y esa noche cerramos. Así no podrá entrar el perro rabioso ese del Pancho. Y ya mañana le vendemos a don Alejo hasta el último ladrillo. La casa también es mía. Y no la voy a vender. Además, don Alejo le va a decir que la buena noticia es otra. ¡Qué pendeja eres! ¡El pendejo no será usted, viejo maricón! Gracias. ¿Y si esta casa es un chiquero? ¡Nadie más que usted tiene la culpa! ¿Tú qué sabes? Una loca siempre alegra el burdel. Sí, una loca más divertida. Y no tan vieja. No me vuelvas a decir eso en tu vida. Usted está buscando bronca. Y la va a encontrar. La va a encontrar. ¡Lájate! ¡Lájate! Gracias. Gracias. Amor comprado del que tú has buscado, no hallarás conmigo. Prefiero un bendito a volver contigo. Tu amor por dinero. Arre, ya no, mujer, que se hace tarde. No quiero. Como si fuera la primera vez que te abandonan. Antes te la pasabas todo el día encerrada con el tal Pino. Y ahora que ya se largó, ¿qué? ¿Te la vas a pasar encerrada sola? Ábreme, japonesa. Pareces primeriza. ¿A poco querías mucho al tal Pino? Es que a mí ya no me van a quedar muchos. Era un desgraciado, siempre te pegaba. Yo lo quería mucho. Vas a encontrarte otro. Siempre te encuentras otro y echas pestes del anterior. Padrotes sobran, pero hombres como él. Este es el más padrote de todos. Y ya, olvídalo. Hazte el ánimo. Ni creas que va a volver. Mugre, vida. Ándale. Y vamos a apurarnos con la adornada, porque si no, no vamos a terminar. Ahí están sus tristes adornos. Ándele, chillona. Mira lo que te traje. Mira. Ay, te luciste, muchachita. ¡Aka, a la vez! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos. Mira, parecen artistas. Y están de fiesta. Esta noche no va a haber hombres en la casa. Con que Alejo Cruz ganó las elecciones, ya tienen pretexto para, tú sabes. Mejor, así te vienes a platicar conmigo. Pues yo nunca había trabajado en una casa tan pinche. No está mal. Tan vieja que a lo mejor es histórica. Sus, qué clientela. Uy, corazón. Qué bueno que llegaron, muchachas, porque ya va a empezar la misa. Pásenle. ¿Y tú qué pitos tocas? Los de todo el mundo. ¿Y tú? Ay, eres músico, maricón. Todas somos músicas. Te presento a las hermanas Farías, cantantes de ranchero y putillas también, a sus horas. Las otras tres te las mandan de refuerzo de San Juan. Te las manda la mamá de ahorita que está catarrienta y no pudo venir. Bueno, pásenle, muchachas. Están en su casa. Pásenle. Ándale. Tú eres la que baila español, ¿verdad? Pues, pechillos no tiene. Pero, buen cutis. Sí, y también quiojazos. Y eso que me agarras recién levantada es sin pintar. Y lo que deben de ser esas piernas. Peludillas. Japonesa, chula, ¿se puede pasar? Ya llegaron las muñequitas de San Juan. Pasa, mujer. Pásenle, nenas. ¿Qué hubo, japonesa? Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Está llorando. Buenas tardes. ¿Y tú qué me ves? ¿Que nunca viste una vieja llorando? ¿O es que nunca te dejó un hombre? Hoy todavía no. De momento estoy salvada. Pero ayer, ¿qué tal? Es que tengo tan mala memoria. ¿Y esta? Sin el vestido de española no te reconocía. Cuánta cosa bonita, japonesa. Pero qué flojera colgarlas. Y yo aquí sola. Si quieres te ayudo. La decoración me enloquece. ¿De veras me ayudas? Sí. Nomás me quito esta cosa. La mamá Dorita me ha hablado mucho de ti. Puras mentiras, de seguro. Ella dice que es medio bringa. ¿Será cierto? Pues quién sabe. Es bien pecosa de por aquí en los brazos. A saber. ¿Y tú, Manuela, de dónde veniste? Yo soy norteña y a mucha honra. Casi extranjera como la mamá Dorita. Pero la verdad es que últimamente se ha vuelto muy mañosa. Es que está vieja. Ya tiene casi setenta, creo. ¿Te fijaste cómo tiene varices en las piernas? Ay, sí. Tan bonitas piernas que dicen que tenía. Pero tú no te preocupes. Si se pone perra contigo, tú vente para acá. La verdad es que lo estoy pasando a todo dar. Oye, ¿no te molesta si te pregunto una cosa? No. ¿Por qué te dicen japonesa? No tienes nada de japonesa. Bueno, es que soy miope, ¿sabes? Y como no me gusta nada, nada usar lentes, entonces para ver de lejos, pues tengo que hacer así. ¿Y tú siempre fuiste Joto? Desde que tengo uso de razón. La primera vez que me agarraron infraganti fue en la escuela con un chiquillo. Ay, cómo estaba enamorada de ese pochito. Y me corrí onda a la escuela. Y ya no me animé a volver a la casa. Porque mi papá andaba con un fuetote rete grandote que hasta sangre le sacaba a los animales cuando los azotaba. Ay, Manuela, tan loca. ¿Y después a dónde te fuiste? Ay, sí, tú loca. Te espantas, loca. El comal le dijo a Loya. Lo importante es que eres trabajadora y eso me gusta. ¿Y después? ¿A dónde te metiste? Me la metieron. Ay, perdón. Me metí a trabajar en casa de una señora muy buena. Yo le hacía los mandados, ¿sabes? Ella enseñaba a bailar español. Y qué lástima que me quede tan poco. Si no hubiera yo aprendido a bailar. Hasta lo que no. ¿Era un guitarrista? Ay, japonesa. ¿Qué guitarrista? Con unos dedos de brujo. ¿Cómo sabes? Pero qué descarada eres. ¿Qué crees que nomás tú sabes de hombres? Creída. Los guitarristas tienen mucho arte en los dedos. Pues ese me llevó una compañía de flamenco. Y ya nos venimos para acá. Y yo aquí me quedé loca, loca. Enamorada de un gallero de Guadalajara. Ahora cuéntame tú. Ay, no. Otro día. Ay, no seas sangrona. Ahora te toca a ti. Bueno. Pero acompáñame, ¿no? A ver, ¿entonces qué? Yo era creada en una casa muy bonita. Y ahí me quería quedar para siempre. Todo tan ordenadito. Y ya hacía tres años que estaba y no me quería ir. La patrón era muy buena. Qué vieja tan buena. Pero el patrón se murió y ya no me podían pagar. Entonces me tuve que ir de criada a San Juan. A una casa fea y fría. Pero ahí no me quedé. Había en el pueblo otra casa toda recién pintadita. Pero era un jongalazo. Y ya empecé. ¿Y te quedaste mucho? Sí, yo ya no me quería ir. Tenía mi recámara preciosa. Toda llena de monos recortados de las revistas. Pero el viejo de la patrona me empezó a gustar. Y me pusieron de patitas en la calle. ¿Y cómo era él? De esos sombrotes que me gustaban antes cuando era más joven. Que nomás me robaban la lana y me engañaban con la primera que se les ponía delante. ¿Y te viniste para acá? ¿Qué va? Anduve de casa en casa. Seis meses aquí, un año allá. Siempre haciendo maletas. Con lo que a mí me gusta tener mi recámara arreglada, llena de adornos. Una recámara mía. Para mí todo el tiempo. Pues ya se te hizo. Ay, no creas, loca. No me gusta hacerme ilusiones. Pues el diputado es muy amigo tuyo. Sí, la casa es de él y me la renta barata. Pero si un día se le ocurre quitarmela. No. Me da mucho miedo hacerme ilusiones. Silencio, por favor. Silencio. Por favor, señores. Por favor, que se los está pidiendo una dama. Muchas gracias, señor diputado. Quiero anunciarles que entre la amable concurrencia se encuentran dos señoritas novicias de la vecina ciudad de San Juan, del convento de la mamá Dorita, las hermanas Farías, las del rabo caliente y las patas frías. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Por todas las ofensas que me has hecho a cambio del dolor que me quedó. ¿Y tú a qué horas te cambias? Al rato. Mejor que esa sorpresa. No, de una vez, ándale. No, porque hasta el final de todo soy la reina de la fiesta. ¿Ya huiste? Qué buena estás con esas piernas y esas nalgas. A mí se me hace que son de mentiras. Arrastrado, ¿qué habla usted tocando? ¡Pinche hijoto! A mí ninguna mujer me pone la mano encima, cuantí menos un pinche... ¡Sí, compadre, no ve que usted lo ganeja! ¡Ya, hombre, ya métete a vestir! ¡Ya, métete! ¡Ya, ya! Niña. A esta la traje de San Juan especialmente para usted. Tú sí eres buena amiga japonesa. Saluda, niña. Muy buenas noches, señor diputado. Muy buenas. ¿Después, don Alejo? Mira qué nalgas. Agarre, agarre. Como a usted le gustan. Duritas. Puro cariño. De primera. Gracias, señor diputado. Siéntate, muchacha. A ver, ¿cómo te llamas? Rosita. Rosita. Ándale, Rosita. Éntrale. Éntrale. Ya sabía yo que le iba a gustar. No voy a conocer su gusto. Salud, pues. Salud. Salud. Ya quiero sonreír, quiero vivir, si vamos a gustar. Salud, señor diputado. Salud. Por usted, que es el alma del pueblo. Gracias. Sin usted, este pueblo se viene abajo. Echa un traito conmigo, no me desprecie. ¿Cómo no, hombre? Y dele más a la chica. Mira usted nomás. Tiene sed, cuídela, no se la vayan a volar por ahí. Cuidado. Y como le iba a decir, las bodegas municipales son chicas y tienen muchas goteras. No me vaya usted a decir ahora que no, que todos hemos votado por usted. Prometido y lo prometido es deuda. Pero que no sea como el diputado anterior. Nomás hizo rico y no hizo nada. No me gusta su modo de hablar, amigo. Ya, hombre, pero qué ganas de darle a tener una fiesta. Bueno, si nos aumenta la guarnición de policías, no nos vendría nada malo. Bueno, también eso, sí. ¿Manuela? ¿Manuela? ¿Ustedes nunca vieron bailar a la Manuela? No. Siéntense. Bien, bien, muchas gracias. De nada, siéntense. ¿Qué quiere mi patroncita? ¿Qué bailes? Ay, no. Es muy temprano todavía. ¿Don Alejo se muere por verte? Todavía le han tomado bastante vino. Ándale, Manuela. Yo bailo cuando están todos bien cohetes. Así triunfo más todavía. Y si quieres dar tantas una calentadita, pues... Vámonos para allá adentro. ¿Con usted? Vamos, Manuela. ¿Cómo usted diga, don Alejo? No, mujer, era broma. Yo no le hago. Ándale, Manuelita. Ven, papá. ¡Eh! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Otto! ¡Marica! ¡Maldito! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Son profesionales de la banda. Y no tienen por qué meterse conmigo. Sino que la lechón bueno Me paga la noche y me largo Total Para algo la contratan a una Ya, ya Manuela No nos quites el placer de tu baile ¿Pero qué no oye usted a estos muertos de hambre? No me quieren No entienden mi arte Tú patrona Dile a la Manuela que de mi bolsillo le redoblo la paga Para que perdone a todos estos ignorantes del olivo ¿Ya oíste mujer? Ándale, toma Por usted Que es un padre para todos nosotros Y con él nos vamos a ir todos para arriba como la espuma ¡Ajá! ¡Una tarde a milí! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Resultó que no era hembra! ¡Era macho, la pinche Manuela! ¡Que no te vean las mujeres que se van a enamorar de ti! ¿Pero si ese aparato solo le sirve para hacer pipí? ¿Qué es lo que dice la Manuela? Dice que nada más le sirve pa' miar. Pues eso lo dirá a él, pero a mí no se me hace. ¿Por qué? Vámonos, patrón. Antes de que yo también me eche al agua con este calor que hace. ¿Pero por qué dijiste eso? Es que si yo quiero, hago un macho de la mano. No eres capaz. ¿Qué? No sería el primer maricón que enderezo. Voy. ¿Se acuerda de Pino? ¿Usted qué cree? ¿El que se largó con tu dinero? ¿A poco era maricón? Pues sí, mariconazo. Pero no se lo digan a nadie porque luego agarra fama. Yo que lo creía tan macho. Solo que para que funcionara había que meterle un dedo por allá. Todos los padrotes son... Pero con la manuela no puedes. Eso te lo aseguro. ¿Qué no? Solamente que hay que tratarla de una manera muy especial. Suavecito. Para que se le vaya el miedo. Y se hace macho. No te lo creo. Tú ya estás un poco vieja. ¿Ya se te olvidó que sabe más el diablo por viejo que por diablo? Tú sí que me jodiste. No he de poder yo. Con la manuela no te creo capaz. Pues vamos apostando algo. Pues apostamos si quieres, pero vas a perder. ¿A que no? Bueno. En aquel rinconcito mejor. Ya está bueno. Si te crees tan chicha, yo te hago la apuesta. Si consigues calentarlo y que la haga de macho, te regano lo que quieras, lo que me pidas. Pero tiene que estar delante de mí, yo viéndolo y ustedes haciéndome cuadros plásticos. ¿Eh? ¿Qué dices? Hecho. ¿Pero qué me regalas? Te estoy diciendo que lo que quieras, que lo que tú me pidas. ¿Y si le pido que me dé la hacienda completa? No me la vas a pedir. Tú eres una mujer lista y sabes que no te la iba a dar. Pídeme algo que yo pueda darte. ¿O que quiera dar? No, 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 que pueda. Bueno, entonces... ¿Qué? Esta casa. Pero si esta casa no vale nada, mujer, yo la quiero. No se me eche para atrás, entonces. Mire que tengo testigos que luego pueden decir por ahí que usted no cumple su palabra. Entonces trate hecho. ¡Salud! ¡Salud! Al golpe del alba, la liebre es ligera. ¡Qué lindo es el sol que alumbra la tierra! ¡Qué dicha tan grande del hombre que espera! ¡La fiel compañera, la dueña de su amor! ¡El sauce y la palma se mecen con calma! ¡Y sus ojos se visten de una cara sola! ¡Hermoso sombrío, el sauce y la palma! ¡Alma de mi alma, qué linda eres tú! ¿Por qué te han escondido? Para que no me vengan a molestar más. ¿Qué viejos tan pelados, no? Barbajanes. Mejor cierro. Si no se ven a hablar, van a venir para acá. ¿Te hicieron algo? Ya estoy acostumbrada. Siempre que bailo veas en lo mismo estos hijos de la chingada. Parece como si me tuvieran miedo. Es que eres graciosa. Y se calientan cuando te ven bailar. ¿Tú crees? Pues sí, les da miedo calentarse. Pero, japonesa cochina, ¿qué estás mal de la cabeza? ¿No ves que soy loca perdida? Cállate, Manuela. Yo te pago. No me digas que no. Vale la pena, yo te pago lo que quieras. Ahora más que nunca necesito esta casa. Porque la quiero más que cualquier otra cosa. Porque el pueblo se va a ir para arriba. Y yo y la casa con el pueblo. Yo te iba a contratar siempre. Ibas a venir a cada rato. Sí, japonesa. Pero tú no me gustas. Ay, mujer. Pero a falta de pan, tortillas. Aunque no te gusten, te las comes, ¿no? Sí, qué tortillas japonesa con tamañas. No, no. Te digo que no y es no. Si me haces algo, grito. ¿Y si te quedaras como socia? Como socia mía. ¿Tuya? Sí. Vamos a medias. Firmamos a medias con un licenciado. Tú y yo propietarias. La mitad en todo. De la casa. Y de lo que nos vaya quedando. ¿Y ya nadie me iba a correr? Y con tu recámara arreglada a tu gusto. Pero, ¿y si no puedo? Sonsa. Tú nomás te quedas tranquilita. Y hacemos tonto a don Alejo. Ay, qué lío. No pienses en eso ahora. Piensa en que yo soy la macha y tú la hembrita. ¿Y luego firmamos con el licenciado? Sí. No te creas de lo que te dije. Que don Alejo nos quiere ver. Solo lo dije para asustarte. Él quiere que yo le cuente. Se va a confiar de mi palabra. A mí sí me gustaría quedarme contigo, japonesa. Claro, como dos amigas. ¿Cómo nos íbamos a reír tú y yo? Tranquilas. Estoy aburrida de tanto padrote. Qué bonito iba a ser. Ya nunca volví a cambiarme. Y tú me cuidas y yo te cuido. Escúchame y compréndeme. No puedo, no puedo más vivir. Como tierra del mar, que me enredaste. Y como no me quieres, me voy a morir. Gracias, querida. Nos ganamos la apuesta. Siento que te quiero. Que te quiero mucho. ¿Qué dices? Eso. Que se me hace que te quiero mucho. Manuela, no te vayas a enamorar de mí. ¿Enamorarme de ti? Sí, porque entonces te volverías hombre. ¿Hombre yo? Los hombres son todos unos brutos. Ay, no. Yo no quiero ser bruto, no. Mejor que seas loca. Así quedamos como amigas. ¿Amigas no más? Sí, corazón. Y ya no me acaricie más. Que las amigas no se acarician entre ellas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esto es lo que vale, cuñado. No se haga los billetes. ¿Usted cree que si uno tuviera, no sería igual que él? ¿O acaso cree que don Alejo es una marca especial? Ah, marca especial de infelices. ¿Y tú, Menso, que le tienes miedo nomás porque le bebes dinero? Sí, yo te puedo conseguir otros fletes. Pasan muchos traileros por la gasolinera nueva. Sí, pero ¿a ti cuándo te voy a poder pagar yo? Ah, si yo no soy de esos avaros como el viejo. Se me paga cuando pueda. Sin prisas. Por algo es de la familia. Ya ni a la japonesita quiere que vaya a ver. Ah, chinga. ¿Y por qué no? Si a usted se le antoja y paga el consumo, pues a poco es de la japonesita. Ya sé que el viejo se siente el dueño de todo. Pero no, señor. A usted no lo manda. Ni a mí tampoco. Nomás eso faltaba. Viejo, hijo. Tiene su planta propia. Hijos del maíz. Me los desmadraba de un tiro. Aguas que muerden. Otelo. Sultán, adentro. Véngase, véngase. Sultán, por acá. Véngase. ¿Quién es? Es Pancho, don Alejo. Ahí está el viejo. Órale, no sea marica. Caray, don Alejo. Hay que ver a sus cachorritos. ¿Estás borracho? No, usted perdone. ¿Cómo se te ocurre llegar a esta hora haciendo este escándalo? Buenas noches, antes que nada. ¿Con quién vienes? Con Octavio, mi cuñado, ¿no se acuerda? Buenas, don Alejo. Buenas. ¿Qué se les ofrece? ¿Qué pasa, Alejo? Nada. Pancho que vino a saludar. No, no, este... Vine a pagarle. Pero Pancho es niño. Este muchacho se parece al papá de Pancho. Pero ya se murió, ¿verdad, Alejo? Ah, doña Blanca, ¿no se acuerda de mí? ¿Quién es usted? No sé quién es usted. Perdón. Mejor te metes. Me está haciendo frío, Blanquita. Si el papá de Pancho viviera, yo le iba a decir que tú no te cuidas al hijo. Sí, sí, sí. Que casi ni comes. Ándale, ándale. Porque a mí nunca me hace caso. Ándale. A nadie le hace caso. ¿Cuánto hace que no la veía? ¿Qué me decías de pagarme? Sí, que acá tiene las seis mensualidades. Pero si me pagaste esta mañana, no me debes nada hasta el mes que entra. ¿Qué te picó? ¿Por qué esas prisas? Este, bueno, pues así usted ya no se preocupa. Y de los fletes ya no los va a necesitar. Bueno, como tú quieras. Ya le conseguí yo unos fletes de ladrillos. Bueno, todavía no, pero me los va a conseguir. ¿Y de qué son esos ladrillos? ¿Eh? De unos que antes pasaban por la otra carretera. Está haciendo frío. Sí. Este invierno va a ser duro para los animales viejos. Para los viejos y para los que van al matadero. Este, ¿de qué están hablando? De animales. Bueno, don Alejo, pues... Si usted no dispone otra cosa, ya no lo molestamos. Ya nos vamos. Y además con este frío. Sí. Buenas noches. Ve con Dios. Vámonos, cuñado. Reinaldo, ahí me detienes a los perros. Suéltaselo, Reinaldo. Suéltaselo. ¿Le ofrece algo, patrón? Nada, hombre, nada. Todavía me basto yo solo. Tú encierra a los perros. Venga, soltán. Otelo. Dale. Oye, pssst, ¿qué pasa? Ha estado, muele y muele todo el día. Pues, es que ya está viejo el pobre. Que lo aguante otro. Trata muy mal. Hay que tenerle paciencia. No, Reinaldo, yo me voy. Ya me están consiguiendo trabajo allá en San Juan. No, Lute, no puedes hacerle eso. Pero, ¿por qué no? Está muy enfermo. No vayas a contarlo. Ese nos va a enterrar a todos. No. El doctor le dijo allá en San Juan que está muy malo. No andes diciendo. No le dan más de un año. No crees, cuñado. ¿Qué? No creo, ¿qué? Pues que se le pasó la mano, hombre. No, hombre, si estoy rete contento. Es más, vamos a festejarlo. ¿A dónde tú? Pues, al mismo lugar que quieres ir tú, güey. Sí, órale, jalele para allá. ¡Qué travo! Ah, qué rey. Ya me echó a perder de vuelta el juego. Ya conténtense, ¿no? Ustedes nomás se enojan y ni música se oye. No seas bruta. No ves que se oye música, ¿va a querer entrar? Pero si está todo cerrado, mi reina. ¿Por qué tienes miedo? Porque a lo mejor pasa de vuelta. Bueno, pero si quieres déjanos oír un disco. Ándale, Manolita, no seas gacha. ¿Por qué estás nerviosa? Si a ti nadie te anda buscando para pegarte. Ni pa' eso ni pa' nada, corazón. Y no estoy nerviosa. Lo que pasa es que tengo muina. Ándale, Manuela. Manuela, despachate un bolerito. Para boleritos estoy yo. ¿Y tú? ¿Por qué muina? Porque hoy es sábado, el único día que viene gente y tú no quieres abrir. Esta noche, corazón... Lucy, ¿qué música quieres para subirte el ánimo? Lo que tú quieras, Japón. Algo así tropical. No, no, no. Lo que tú quieras. Esto no te lo voy a perdonar. Nunca. Tú, Nelly, dame un cigarro. Es él. ¿Qué hacemos? Papá, no se asuste. Métase para que no lo vean desde afuera. Madre mía, que estás en los cielos. Vente, vámonos para adentro ya, ándale. Si no lo ve, no va a pasar nada. No lo vayas a dejar entrar por nada del mundo. No tenga cuidado. Le voy a decir que se vaya sin abrir la puerta. Por lo que más quieras. Ándale. Vente. ¿Qué quieren? Venimos a festejar. Y a ponerle. ¿Qué más? Sin desmadre. Nomás tragos y viejas. Con eso nos basta. La Manuela se fue para San Juan. ¿De mí qué me importa? Bueno, ¿qué? ¿Nos vas a dejar entrar o no? Pásenle. No. 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 No sabe dónde se metió, no sabe de mí. Ay, Juancito, otro pein, ya que su nombre... A ver, ay, Juancito, otro pein, ya que su nombre... A ver, ay, Juancito, otro pein, ya que su nombre... Ay, Juancito, otro pein, ya que su nombre... Manuela. Lucy. ¿Dónde andas? Lucy. Aquí. No hagas ruido. Parece que andan de buenas y cachondos. Así que nomás que se metan con alguna para adentro, yo vengo y te aviso. ¿Y si alguno se va contigo? La cosa es con la Nelly. ¿Con la Nelly? ¿Y con quién más? Pues con tu hija. Pero tú quédate aquí quietecita. Y en cuanto yo vea que se encueran, yo corro y te aviso. Y tú te vas a la casa de la Ludovinia. ¿Qué tal? Gracias, corazón. Tranquila. Escóndete. La regla de la casa es dejar las pistolas aquí si se van a meter a los cuartos. No queremos lío. Pues, ¿cuáles armas? ¿No ve que somos gente decente nosotros? ¿Ya oíste? El tabo no trae más que una mugre navaja, yo ni eso. ¿Qué? ¿Ya se acabó la música? Pues, qué mugre burdel es este que ni música tiene. Ahí les va. Qué buen aparato tienen. Bueno, salud. ¿Qué? ¿Nos vamos de pisotones? Sobres. Yo quiero bailar contigo. Pero yo no. Me dijeron que bailas muy mal. Lo mismo me dijeron de ti. 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 ¡Gracias! 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 ¿Todos qué? ¿Bailo muy mal? ¿Como todos? Tú me debes una, ¿sabes? Yo no te debo nada Me las vas a pagar ¿Ya empezaste con tus broncas? No te alborotes Aquí no hay por qué asustarse Dime ¿Qué te traes? Que si vamos a ser amigos Tenemos que emparejarnos antes ¿Yo qué te hice? Tú me viste llorando ¿Y qué? ¿Y qué con eso? Que ahora me toca verte chillar a ti Te dejé entrar porque prometiste no armar bronca Y ahora tienes que cumplir tu palabra Yo no quiero bronca Pero te voy a ver chillar Y me voy a reír yo No hay por qué No hay por qué No hay por qué No hay por qué O sea, cuñado Vámonos para adentro. Ándel, ándel. Ándel, ándel, ándel. Ándel, ándel. Vámonos. Ven para acá. Suéltame. Me sueltes. Ya. ¿Qué te pasa? Suéltame. Ven para acá. Vamos, entonces. Tienes que ser aquí, delante de estas. No. Aquí, aquí, mero. Para que vean. Ya, cállate. No me gusta que hablen las viejas. Qué asunto eres. Ya, te dije que te callaras. Tu mano me duele. No me bailan, no se encuérate que me quiero divertir. Ya. ¿Qué no vas a encuérate? Ni sabes bailar, ni un carajo. ¿Dónde está la Manuela? Y la Manuela, te estoy diciendo. Se enfermió. Se lo pasó, Juan. ¿Qué se va a enfermar esa pinche vieja? No. ¿Y tú qué te creíste? ¿Que vine a verte a ti? ¿Con esa cara que tienes de pedo catarriento? No, vine a ver a la Manuela. Ándale, vete a llamarla. Dile que venga a bailar. Que yo quiero verla. Dile que venga. Suéltame. Ándale, tráetela. Te digo que mi papá no está aquí. Pues si no es con ella, tú vete bajando los calzones. Pero ya. No seas poco hombre. ¿Que no tienes palabras? Sí, tengo. Y prometí que el mismo te iba a echar. ¡Sí! ¡Pero ya adentro! ¡No! ¡Palo adentro! A ti no te gustan las viejas. Lo que te gusta es hacer ríos. ¿A quién te dijo a qué? ¡Está bien! De una vez entonces. Pónganme el relicario, chiquillos. Vámonos. Aquí se curó la enferma. Yo salgo hasta el final. Yo soy el plato fuerte. Corazón. Y el más sabroso. No, Cloti. No pongas eso. Porque pensándolo bien, lo que les voy a bailar es la leyenda del beso. Que es más dramática todavía. Pero tú me tienes que acompañar. Porque es un baile donde una mujer muy bella encuentra dormido a un jovencito en el bosque. Pero muy... muy guapo. Pero que está como embrujado. y el pobre ni ve, ni ve, ni oye, ni come, ni nada. Pero entonces, dice la leyenda, que él va a volver a vivir cuando una mujer muy bella pase por ahí, por ese bosque donde él está como dormido. Pero, ¿y yo qué diablos hago? Espérate. Tú te quedas sentadito aquí. Che, Manuela. Aquí. En medio de la pista. Ya. Está cayendo la tarde. Y una mujer muy divina estaba recogiendo flores en el bosque y se perdió. ¿Y qué ve de repente? Pues al hombre más primoroso del mundo. Pero qué desgracia. Parece que está todo muerto. Y se acerca. Así. Así. Y lo mira. Y le gusta tanto que aunque él esté muerto le dan ganas de darle un besote. Y se acerca. Ay. Lo besa. Y ella se está yendo cuando él se despierta. No estaba muerto. Y él pide a ella que le dé un beso en los ojos para ya no ser ciego. Sí. Un beso en los ojos para ya no ser ciego. Ay, viejo. Tú me tienes que decir. Bésame en los ojos. Mi amor. Yo no te digo nada, pinche jotón. Pues si no me lo dices, ya no bailo. Bueno, bueno. Bésame en los ojos, vieja puta. Ya. Entonces la mujer divina. Esa mujer divina. Nada de eso que dices. Ahora. Y él ve, por primera vez, lo divina que ella es. Y le pide que le dé un beso en las rodillas. Un beso en las rodillas para poder caminar. Ándale, güey. Pídemelo. Bésame en las rodillas, Manuelita. Entonces ella, tan buena que es, se agacha a besar en las rodillas. Pero como ese gatona, se equivoca. ¡Vamos! 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 ¿Esa Manuela te tiraste al más guapo? Yo siempre soy así. Siempre triunfa y triunfe. ¿Y tú por qué no bailas, baba de perico? Debías aprender un poco de tu madre. Déjala en paz. ¿Qué más quieres que echarte a su mamá? Tú sí jalas conmigo, ¿verdad, Cloti? Sí. Yo siempre he sido muy buena bailarina. Sí, pero aquí la triunfadora de la noche soy yo, chulita. ¿Verdad, corazón? Eso ni se discute, mi reina. No puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor. No se lo van a cualquiera. El más noble, yo le aseguro. Un hombre tiene que ser capaz de... ...probar de todo, ¿no, Grey? Pues, cuando usted disponga. Que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa... Que te besa de verdad... Y a ninguna le interesa... Dale, cuñado. ¿No se amarecó usted también? Yo qué sé. No te hagas. Te vi que lo estabas besoqueando. ¿Cómo crees, cuñado? ¿Cómo me voy a dejar besar por este pinche puto? ¿Está loco, cuñado? ¿Cómo crees que me voy a dejar hacer eso? A ver, tú. ¿Por poco me besaste? Ya estuvo, bordo, Pancho. Vente, échate otro trago. Tú, puto, contéstame. Era pura broma. Una cosa es andar de farra... ...y otra que me vengas a besar la cara. ¡Caray! ¡Ya me lo jodas! ¡Pancho! Ponle los besos, buen hombre. Súbete al camión para alcanzarlo. Súbete al camión para alcanzarlo. ¡U妳, Utaятся! ¡Aapá! ¡Uh! ¡B strawía! ¡Uh! ¡Ah! ¡B 부�c! ¡E´ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que anda correteando a la Manuela. Es Pancho. Y el otro. Vamos por la puerta del aljime. ¡Papá! ¡No! ¡Cuñado! ¡Vas a ver! ¡No! ¡No, Pancho! ¡No, Pancho! ¡No, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡No, Pancho! ¡Ahorita va a haber este desgrederado! ¡Aquí está el grado! No es posible. Si quiere, disparo. No, espérate. Está muerto. Se está haciendo la muerta. Carajo, Pancho. Vámonos antes de que nos vean. ¡Dícale! 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 No, yo no me ensucio las manos con esos mierdas. De lo que sí me encargo es de que los agarren. Y en la cárcel van a tener buen tiempo para pensar que son muy machos. Y para acordarse de que un día se me enfrentaron dos veces. ¿Qué hora es? Tarde. ¿Volverá? Espérate. Ahí se oye el camión. Pasó de largo. Para mí que se fueron a seguir la farra San Juan. Ay, Dios mío. Yo me muero si no regresa. Ay, otra vez. La agarra dos, tres días. Luego vuelve todo golpeado. Como siempre. Vamos a dormir. A lo mejor cuando él vuelva. Ya nos instalaron la luz. A lo mejor. Música ¡Gracias! ¡Gracias!